Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo desactivar el Google Discover de estos dispositivos Si ustedes no saben qué es el Google Discover, es la pantalla de inicio de Google Por ejemplo, ustedes saben que en todos los Android, si deslizamos así hasta la izquierda No sale nuestra pantalla principal de Google, que en este caso a mí no me aparecen noticias Porque tengo tiempo sin navegar en este dispositivo Pero aquí les saldrían noticias referente a las búsquedas que ustedes tienen Cosas que les podrían interesar, que Google pues obviamente ha estudiado Y les aparecería aquí del lado izquierdo Así que si ustedes quieren desactivar esta opción a continuación, les voy a mostrar cómo hacerlo En algunos dispositivos se llama Google Discover, en otros se puede llamar Google Fit O buscador de Google, etcétera, etcétera, así que no se preocupen si no les sale con ese nombre Entonces, ¿cómo desactivarlo? Esto se puede decir que es como un widget, por eso vamos a irnos a la opción de widget Que todos sabemos que en algunos Android es dejando presionar la pantalla O abriendo y cerrando de dos maneras Así sucesivamente son diferentes maneras de hacerlo en diferentes Android Pero siempre es dejando presionada la pantalla de inicio Y como pueden ver aquí les salen muchísimas opciones Ustedes se van a ir a la de ajustes Y aquí en la parte de abajo a mí me sale como Google Fit A ustedes, como les dije, les puede salir como Google Discover, el buscador de Google, etcétera Y como pueden ver está habilitado Ustedes simplemente tienen que deshabilitar esta opción Así tan sencillo de deshabilitar Sale y ya inmediatamente ya no les va a aparecer esta opción de Google De que deslizándose a la izquierda ustedes van a poder navegar Como se pueden dar cuenta es algo súper sencillo, súper fácil de hacer No se preocupen, como les dije, si no les sale con el nombre de Google Discover Lo pueden conseguir como se pueden dar cuenta como Google Fit, etcétera Así que bueno chicos, espero que este video tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao 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 Chao